Vamos a factorizar el siguiente trinomio x cuadrada más 7x más 6 Para ello lo que vamos a hacer es encontrar dos números que multiplicados nos den 6 Y en este caso las posibilidades pues son 6 por 1 y 3 por 2 Lo siguiente que debemos hacer es encontrar también dos números de estos que he sumado nos den 7 Si sumamos estos números 6 más 1 nos queda 7 y 3 más 2 nos queda 5 Así que nuestros números buscados son 6 y 1 Una vez que encontramos los números lo que vamos a hacer es escribir en un paréntesis x más 6 y x más 1 Es decir se pone x más el primer número que encontramos x más el segundo número Y de esta forma queda factorizado Aquí en ambos paréntesis va un signo más Porque todos los términos de nuestro trinomio son positivos Si alguno de ellos fuera negativo los signos de aquí cambiarían dependiendo del caso Más adelante veremos ejemplos como ese Intenten ustedes factorizar ahora a este trinomio x cuadrada más 8x más 15 Y en el próximo video les muestro la respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!